Acá andamos anunciando las pesquisas auditivas que se van a realizar en el Club Tacuarembó el día lunes 30, este próximo lunes. Las inscripciones para la atención ya están abiertas, se hace en la Secretaría del Club, a partir de las 7.30 de la mañana hasta las 17 horas, la Secretaría allí está tomando nota para los que quieran ser atendidos. Eso va a ser hasta el día viernes, 17 horas que se cierran las inscripciones. Manuel, ¿algún detalle más para agregar de las pesquisas? No, como bien dice el Presidente, simplemente decirles que son totalmente gratuitas, como lo hacemos todos los meses, con Rotary Tacuarembó. Y bueno, como bien lo dijo, aquellas personas que desean hacerse una audiometría tienen que pasar por el Club, y los esperamos, que aprovechen esta oportunidad, que a veces viene este mes, a veces puede venir de aquí a dos meses, entonces justamente estamos anunciando de este evento. Bien, Luis, ¿qué marca la agenda de Rotary y Tacuarembó Sur? Bueno, quiero agregar algo más con el asunto de las... es totalmente gratuito y no tiene límites de edad, porque mucha juventud me ha preguntado, sí, pero son para personas de mayor edad. No, 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 ahí no tiene límites de edad, la sordera no mira la edad. Sí, ahora para el día 13 de octubre tenemos la Paella Solidaria, la vamos a realizar en la Plaza Colón, frente al Club Tacuarembó, como todos los años lo hacemos, gracias a la autorización de la Intendencia Municipal de Tacuarembó. Si el tiempo estuviese inestable, igual la realizamos, pero en el quincho del Club. Salir, sale. Y largo un pequeño chivato que da la coincidencia con las pesquisas auditivas, que es el día 30, nuestro club está cumpliendo jóvenes 54 años al servicio de la comunidad. Ahí está. Así que a celebrar con todas estas actividades. Sí, si Dios quiere así, lo permita, vamos a hacerlo. Ahí está. Así que la gente, Manuel, que esté atenta por el tema ahora de la Paella Solidaria, aproximadamente el 13 de octubre. Sí, nosotros como siempre lo venimos haciendo días antes, vamos a estar ante los medios de comunicación y agradeciendo también la amabilidad que usted nos brinda para ir avisándole a la gente.